Muy buenas a todos y bienvenidos a Volcanoids En la episodio anterior nos quedamos que teníamos esta super ultra hiper mega ampliación por aquí Que me gustan los techos altos, me gustó mucho un comentario que hizo alguien Que dice, como se nota que no paga la calefacción Cierto, cierto, si que sería más complicado Pero bueno, vamos a ver La misión que tenemos que hacer es ir de nuevo a destruirnos Pues eso, que nos metemos dentro de uno de los volcanes y tenemos que destruir unos objetivos Por cierto, voy a subir a la superficie tú antes de ir para allá Lo que pasa es que antes de irnos para allá yo me quiero ir bien bien preparado Dale, para arriba Y con bien preparado me refiero a pues tener más granadas En munición teníamos mucha pero tener más granadas de las que ya tenemos Luego sé por cierto que luego se pueden hacer armas mejores Vale, vale, vamos a salir de aquí A ver, tenemos 12 granadas, vamos a necesitar más segurísimos Vale, así es que vamos a... A ver, que estamos subiendo ahora mismo, veis Aquí tenemos más, negativo Vale, alright, pues nada, a ver si ya... Uy, 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 como se mueve esto Ole A ver, ya estamos aquí, parece ser Bueno, pues si ya estamos... En teoría me tiene que dejar hacer granadas No me acuerdo que materiales nos piden, tío, para hacerlas No te voy a engañar, eh Vale, vamos a ver Componer... Esto Vale, y nos piden... Copper tubes y copper plates Tan sencillo como eso, vale Vale, pues aquí Vamos a hacer unos pocos, vale Porque luego, por supuesto, lo otro ya lo tenemos hecho Así es que tampoco... A ver Ops Necesitamos venir para acá The craft station Tú, por cierto, aquí me puedes hacer alguno de estos, seguro No, no, pero de hierro, nada Lo que necesitamos aquí en refinery Vamos a hacer de estos Dale caña ahí Y ya está Uy, ah, que no tenemos hueco Mierda ¿Cómo que no? Creo que sí Entiendo, me he no entender Me he no entender, ¿qué me estás diciendo? ¿Por qué no puedo hacer más? All in storage items not available No tenemos mineral No tenemos mineral de cobre, tú Shite Pues me faltan un huevo de tubos O sea, no sé cómo lo vamos a hacer Copper radiator Shit, 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 shit A ver, el scrapper este A ver si podemos sacar de aquí algo Nada, es que esto es de... Copper, copper Esto me pasa un poquito, pero... Nada, nada, nada Joder, no me jodas, tío Me voy a tener que ir a por cobre, en serio Para hacer las malditas granadas Que es porque no tengo tubos Espera tú un momentito Y si me saco de aquí... Un momentito Que tengo placas hechas muchas Iron ingot, no, perdón ¿Dónde estabas, tío? A ver Aquí, iron ingot Copper ingot A ver Vale Y ahora Vamos a meternos aquí Vamos a hacer unos tubitos de estos Bueno, pues no da para muchos ¿Cuántos me vas a dejar hacer? Y hasta aquí puedes leer ¿Sí, Yusli? ¿Y cuántas hemos hecho? Cuatro No son suficientes, eh Necesitamos más No me fastidies que me tengo que ir a por Cobretillo Podemos intentar ir así ¿Vale? Sé que se pueden hacer mejores municiones Y mejores historias Pero Se da un pirulo por aquí ¿Vale? Que debe de haber cobre Ahí tenemos enemigos O no A lo mejor no hay cobre, ¿no? Es que en la zona en la que estamos Ah, venga, va Vámonos A buscar Copper Somewhere else is Que se dice En la zona 2 había un montonazo O sea Estamos Es que estamos en la zona 2 Carajo Que me he equivocado, güey Estábamos aquí de Trankis No, ahí está el carbón Vamos ¿Qué cobre debe de haber por aquí? A ver si lo encontramos relativamente cerquita Todavía tenemos 12 minutos Hasta la próxima expansión Es que Es pasión Explosión Del volcano Hasta la siguiente erupción Así que sin problemas De vida No ando muy bollante Pero bueno Por aquí no hay mucho enemigo peligroso Que yo sepa Son de los facilitos Excuse me Esto es solo azufre, tío Yo no quiero azufre Yo quiero cobre, tío ¿Tengo que ir a la zona 1? ¿En serio? Tiene que haber algo de copper por aquí Esta es la zona 1 ya A ver Luego he visto por ahí Que van a hacer un update Con diferentes armas Y todo esto Recordemos que esto está en early access Con lo cual todavía le queda bastante Mira, ahí tenemos un poquito Todavía le queda Oye ¿Cómo yo pongo con...? Sí, tengo para coger aquí un poquito Venga Pilla todo lo que nos quepa Y nos volvemos para la nave Dale caña Pues eso Que cuando el juego esté terminado Si le meten todo el contenido Que dicen que le van a meter Puede estar muy interesante Muy interesante Pero eso, vamos Que hasta ahora Recordaros Que el juego está en early access Y Bueno pues Que le puede faltar un poco de contenido Y Pues podemos encontrar ciertos bugs y glitches Que esto ya Lo hemos hablado infinidad de veces Bueno, voy a coger esto Y vamos a volver enseguida Ok Vamos a dejar esto En Aquí Vale Y con eso en un principio Yo creo que tenemos para hacer Me voy una vez Refinería Aquí Dale caña Trasformamelo todo Y vamos a hacer tanto placas Como... Joder, pues estoy haciendo muchísimos Vale, vamos a empezar Ahora sí Aquí Production Consumables No, componentes De estos tenemos que hacer unos pocos Vale Y ahora tubos Venga Vamos allá Y Después de hacer unos cuantos Hemos puesto un montonazo Vamos a meter en tools Y vamos a empezar a hacer granaditas Vale Y hasta aquí puedo leer Nos hemos hecho Pues muchas más De las que podemos llevar seguramente A ver Bueno, pues tampoco te creas Que son tantas Pero yo creo que con esto Tenemos más que de sobra Como para irnos a hacer la misión Eso sí Lo que voy a hacer Va a ser curarnos Ahora mismo Dale caña ahí Y nos vamos a ir A ver que esto nos dice 21 o 22 De acuerdo Muy bien Vale, muy bien Pues quítame esto de aquí Y nos vamos de viaje Chale, está la puerta cerrada Así, vámonos, vámonos Unreachable Vale, 21, 22 No te pases de listo 21 Empecemos por allí Superficie Pues Vámonos chavales Como me gusta La animación esta Y además que se nos ve Ya todo esto A tope Está muy guapo tío El juego este está muy Está muy Es una idea muy original Muy bonito Me gusta un montonazo El theme este de De Steampunk O sea que Puede estar Puede estar Muy potente Cuando el juego esté terminado Lo iremos viendo Ahora me gusta A ver como vamos Por aquí Borrachines Mira, mira, mira Uy Vale Vamos a ver Dejamos algo aquí De No, bueno Esto está petado Y este aquí Mira, podemos meter Esto aquí Coger uno de estos aquí Llevar esto petado Lo que me jode Es esto De las medicinas Que no los puedo Como Montar No sé si me explico Que vamos Que me da un poco igual Por tenerlo más organizado Pero bueno ¿Cómo vamos chavales? ¿Dónde está? No se ve No se ve Está ahí parado Está bugger Pero es 21-22 ¿Eh? Que o sea Aquí arriba ¿Dónde tenemos que ir? Me imagino que una Laser destroyed Vale Ahí estamos llegando Una vez que lo destruyamos Me imagino Que saltarán componentes De esos Para poder mejorar La investigación Y poder hacer las más mejores Etcétera Etcétera Y así vamos Yo esto me imagino Que destruiremos esto Luego destruiremos esto Y nos tocará destruir esto Y nos haremos pasar el juego Supongo Pero no lo sé Mientras que vosotros Le sigáis dando al likes Y sigan habiendo Uy que de enemigos Y sigan habiendo visualizaciones Pues lo seguiré subiendo Es fácil Sencillo Y para toda la familia La verdad que me llama Mucho la atención El juego Como para dejarlo así A medias O sea que Pues ahí viene Nuestro tarugo Gigantesco No vas a aplastar a nadie Bueno pues Mis metralletas Van a empezar a disparar En cero coma Ahí las tengo Las torretas Ya están disparando Hostia ¿Y esto cómo es posible? Mira esto es un bug Tío Esto es un bug Porque Justamente Se ha spawneado En ese lateral ¿Sabes? Hostia tío No vean ¿no? Destroy crane No sé si salir con la escopeta Esta de mierda Un poco de miedo Están por el otro lado Cierra la puerta No paran de disparar ¿Eh? Jesús Ya está Hostia Es la que me han liado aquí Chaval What the fuck Está un poco bug Joder puta Vale pues mira Tengo de estas Pero vamos Que esto es para otro tipo de De munición O sea Si es que me da Me da un poquito igual De esto no quiero más Me gato Es que no quiero nada De aquí Vale pues Yo creo que me voy a ir A liar la parda Ya Vamos a ver El enemigo se me ha matado un montón Lo que pasa es que por ahí me pueden entrar Ojo eh Oh shit Ay que no me da cuenta Que no me da cuenta No me da cuenta Debería irme a reparar esto primero Yo creo Bueno tengo que hacer cartuchos Después espérate Que los vamos a usar Este tenía no Este no era Es Este aquí Vale ¿Y hay otro? Aquí hay dos vale Pero nada Hasta ahí me puede valer ¿Lo puedo reparar desde aquí? Sí Hostia Pero aquí tenía yo puestas ¿Cómo que no? Hostias Necesito más No no Voy a reparar esto Antes de que me la líen ¿Tantos enemigos habían ahí macho? No me jodas O sea Tengo que coger un kit de esos más De poner en las paredes Y ¿Qué módulos tenía yo ahí? ¿Tronco? Es para de coña No lo sé Tú no tienes nada aquí Ya se me va a quedar ahí para siempre ¿O qué? Vamos a ver No a ver Es que no me acuerdo que módulos tenía yo aquí tío No te voy a engañar Ah el de research Me cago en San Romulo y Remo ya ¿Y aquí qué tenía yo puesto? Hostia tío Los de producción y todo esto macho No me lo puedo creer tío No me lo puedo creer Producción lo vamos a poner por otro lugar eh Yo creo Me cago en todo Ahora nos toca arreglarlo Antes de ponerlo a disparar todo Vale un momentito Coge de aquí esto Lo primero Y cerramos puerta ahí ahí Vuelvo a dejar esto aquí Y nada Pues me toca hacerme unos módulos de research Esto es de puta madre Vamos a ver Módulo de research No ¿Cuál era? Uno y dos Research nivel dos ¿Qué me faltan? Iron tubes Uno de cristal Y iron plates Ok Vamos a ver que esto era en refinería Vale Y mientras vamos haciendo eso Vamos a hacer iron plates Production station Summable Venga pues Ahora Ahora vengo Vale chicos Como veis No dejan de Es que no dejan de atacarme Vale Necesito torretas en todos los vagones Como estáis viendo Si es que lo que voy a hacer va a ser Irme a cualquier otro lugar Eh Pero ya Vale A uno que se no sea muy Muy peligroso Mira me voy a volver a ir al Dos Vale Sin problemas Y nos vamos a preparar Vamos a poner torretas por todos los lados Porque es que no es suficiente A la que lo voy arreglando Me lo vuelven a destruir Vale No es por falta de munición Es por Porque hay muchos enemigos Son más poderosos que nosotros Y necesitamos más torretas Vale Así que lo que vamos a hacer es eso Nos vamos a la superficie Y ahí nos ponemos a hacer Todos los módulos que nos han reventado Más Dos Otros dos módulos extras Eh De torretas Yo creo que si no estamos preparados Para venir a hacer esto Básicamente Nos tendríamos que haber preparado Eh Mejor Así que nada Pues Carajo A ver como me han dejado A ver ¿Me permite usted andar? No Está 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 Tomoko A ver como tenemos Mira Mira tío Siempre atacando cosas Súper necesarias ¿Yo puedo arreglar esto ahora? Sí ¿No? ¿Cómo que no? ¿Por qué no puedo arreglarte? Sí Ahí va Uh Qué lentito ¿No? ¿Ahora ya va más rápido o qué? Aquí Aquí Ahí estamos Que no veas Eh Dentro de nada Encima va a ser la erupción O sea que vamos a estar Lo podemos pasar un poquito Un poquito mal Voy a ir arreglando esto Todo lo que tengamos reventado Vamos a hacer más módulos de estos De torretas Por lo menos una torreta en cada lado Si no dos Fíjate lo que te digo Vale Esto ya empieza a estar Más o menos Medio decente ¿Sabes qué pasa? Que a ver el timing Tío Porque faltan 45 segundos Que te juegas A que salgo a la superficie Justo cuando Va a ser la erupción Y morimos Tío Espero que no Tío Espero que no Porque sería un poco Putada Muy fuerte ¿No? A ver ¿Cómo vamos? Tío No me lo pone Estamos ahí parados Es que no estamos Ya estamos llegando Ya estamos llegando Vale 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 ¿Hemos llegado o qué? Vale 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 No 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 Y ahora Go down Go fucking down Go down Go motherfucking down ¿Estás yendo down? Go down Go down 17 fucking segundos ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Go fucking down Ya va Ya va Ya va Para abajo 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 Hostias Eso es lo que se dice Por los pelos de Roberto Mira 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 Hostia macho Hostia Mira 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 Lo que nos ha faltado Mira Mira Aquí es justamente ahora Lo digo ahora Ahí Ahí es cuando habríamos muerto Tronco Madre Bueno Lo hemos conseguido Quieras que no O sea Espera a que termine la erupción Y nos tenemos que preparar Bien 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 La erupción está terminada Dice el capi Vale Pues go up Go up Madrecita Que puto estrés Tronco No me lo esperaba Y vamos a echarnos un volcán Joder Esto es tranquilito Me cago en la hostia Para ser tranquilito Vale Para arriba Si es que me da igual la animación La hemos visto 80.000 veces Y Otra vez me han reventado todo esto Si es que es lo que os digo Es que no da para más Vale Entonces Vamos a poner Voy a tener que coger mucho Uy Tengo para dos Nada más Aquí tengo alguno más No Que quiere decir esto Que tenemos que fabricar más de estos Pero ahora mismo no me acuerdo como era Amo Estos Que me pide Copper plates No tengo copper plates Pues vamos a meternos un componente Ya me Hay unos poquitos Y ahora si Consumables ¿Qué dice esto? Copper bolts Ok Vale Y ahora si Terminame esto Vamos a dejar unos pocos hechos Vale Vale Y ahora Esto claro Es que ahora estará A ver Aquí Vale guay Que entra aquí Una rasquita ¿Verdad? Que si hijo Vale De booty Entonces ahora Por aquí Tengo todo reparado ¿O qué? Está reparado Reparado Vamos a echar un check Por todos los lados Tío A tope A tope A tope Pero vamos Que con una torreta aquí Y esto no lo estaban reventando Ya teniendo una torreta aquí Yo no sé cuántas torretas Ay va Perdón Carajo Voy a tener que hacer Tío Primero poner las torretas Podemos poner esto aquí Una torreta aquí Otra torreta aquí Sí ¿No? A ver Módulos de torreta ¿Qué me piden? Módulo de torreta Torreta nivel 1 Es que necesito Desbloquearlas de nivel 2 Pero bueno Esto es lo que hay Core points 5 Dice Bueno vale Así Bueno esto lo necesitamos Copper plates Que tengo 0 Y copper tubes Ok Vale Ahora a ver Módulos de torreta 1 2 Vamos a poner unos cuantos más 3 Y 4 Ok Ah no Ah no Vamos a poner 2 aquí 2 aquí Porque aquí tenemos 1 Pero no es suficiente Así es que vamos a ver Vamos primero a venir aquí Cogete esto aquí Gracias Ahí estamos Lo mismo 1 aquí Y otro aquí Y ahí se suelto Y a ver que carajo Hago con él Y ahora espérate Que por aquí va a poner más tronco Si poner otro aquí Por ejemplo Ahí no me queda Vamos a hacer más Después Oye munición ¿Cómo voy yo de munición Para Eh Ah Perdón Aquí ¿Cómo voy yo de munición Para las torretas? Aquí no está Pues estará en el tocho este Espero ¿Qué? Hostia no me jodas Que no nos queda ¿En serio nos hemos fundido Toda la munición? No puede ser Algo estoy haciendo Terriblemente mal Además están comunicados Es lo mismo Lo que me sale aquí Que en el otro lado Hostia pues puede ser Que por eso me han reventado Porque nos hemos fundido Claro consume muchísima munición What? What 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 Vamos a ver ¿Cómo se hacía? ¿Dónde estaba esto tío? Vamos aquí Que me pide Sulfur Powder Tengo cero patatero A ver Y no tengo ¿En serio? ¿En serio? No puedes Pero que me fundido todo el Ostras Pues vaya palo tú Vaya palote Hmm Me voy a tener que ir A por más Hostia tío Es que Putadón Pues esto ¿Dónde está? A ver Tenemos la de producción Nivel 2 Torreta Vale Esta es la refinería Nivel 2 Nos falta el research Nivel 2 Y el Y ya está Research nivel 2 Es básicamente Lo que tenemos que poner Y munición Con lo cual Sí Vámonos ¿Dónde puede haber? Hmm Por aquí afuera Me parece que hay algo de sulfuro Vamos a cogerla Esta ¿Cómo vamos con el inventario? No me va a caber una mierda Más me vale que deje cosas aquí Porque si no Me va a hacer el viaje en balde Vamos a ver Guarda la escopeta lo primero Que tú eres capaz de liarte A puños aquí Y guardarme las granadas Con eso Esto Y esto Y esto Vale Y este No este cogelo Pero vamos Vale Y vamos a por azufre Me cago en la leche Tío No veas Tío Carbón Que dentro de poco Nos quedaremos sin carbón Pues macho Me gusta que suban también la dificultad Aquí Lo mismo nos pasa en la serie de esta tarde Con el Race to Ruins Que iba subiendo la dificultad Y me gustaba Porque antes era bastante facilongo Pero ahora Como veis Hay que estar un poquito mejor preparado Para Bueno pues para los problemas que estamos teniendo Estoy poniendo esto Pero claro Es que Te dice Vete para la segunda zona Y ahí todos tienen nivel 2 Pero tú no puedes hacer munición de nivel 2 Ni torretas nivel 2 O sea Se pone complicado Pero bueno Pues no le mato tú Se me da un poco el rollo Pasa de él Voy a coger todo lo que podamos ¿Me va a ver o qué? No Si me han visto Son muy mantas Vale Me gusta matarlos a granadas Estoy aquí Nada interesante Coge el azufre Que sea por lo que he venido 11 minutos Hasta la siguiente erupción Todavía Todavía tengo tiempo Pues me parece a mí Que no vamos a estar preparados Ni de Blas Hasta luego Bumba Es azufre por ahí Lo que veo es cobre y tal Pero no veo azufre No Nada Wips Nada Cobre Cobre Azufre por el otro lado Vale Voy a pasar del cobre Yo creo Vale Pero Vámonos a coger el azufre Porque cobre Teníamos ¿Cómo podemos hacer el inventario? Hombre Me cago un poquito Joder Dale ahí No te asustes Mientras no te vean Tampoco es que tengan mucho Volcano Explosion ¿Y esto qué pasa? ¿Qué te pasa? Se pone muy colorado esto Con la lava Me pone nervioso Pues tío Vaya tela ¿no? Vaya puta tela Que me están dando Para Para bien Macho Pues que hacer tanta munición Tío Teníamos muchísima Muchísima munición Y se ha gastado muy rápido Ahora cuando volvamos para allá Va a estar otra vez Todo lleno de enemigos O sea que Vamos a gastar también Un mogollón O sea que tendría que coger Pues la mayor cantidad De azufre posible Y hacer la cantidad Más grande posible De eso O sea Esto me puede llevar Mucho loot Mucho Mucho tiempo Para hacer todo ese loot Vamos a ver Cuanto nos da Con este azufre Que tenemos aquí Vale Se ha vuelto a cansar el tío Estoy así en realidad Vale No es suficiente No es suficiente Con uno Como habéis visto No es suficiente Vamos a ver Por aquí Echa la puerta Que aquí estamos tranquilos Pero por si las moscas Vale A ver Amo 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 Amemunición Esto me pide Pero No ponemos esto En el Churipendi Y este A ver Tenemos nada más Que este poquito Mete esto Esto Y esto Ok Y ahorra Ahorra un poco De dinero Chaval Aquí Vale Eso nos da la palabra ¿Por qué? Porque Vamos a ver Si no pongo el azufre Mal vamos Ahora Vale Es que no sé Cuánto tiempo Me va a tirar así Ahora venimos Vale tío Nos hemos quedado Sin cobre Para hacer más Copper bolts Vale Más tornillos Necesarios para la munición Hemos hecho 28 Pero quiero más Quiero más Así es que Vamos a darnos otro pirulito Por aquí A por Pues todo el cobre que vea Me lo voy a llevar Vale Y aprovechamos este tiempo Hasta la siguiente erupción Eh Y azufre teníamos mucho Vale Pero si lo veo También pues lo cogeré Por aquí el caso Que hemos cogido Por lo poquito que había A ver Mata a estos payos A ver Payo jalata Eh Coger Paralelitas de estas Venga Fuera Eh Nada Esto Basurilla Y es que esto Da muy poquito Muy poquito En realidad No tendría que haber venido Por esta zona Vea Full Vamos hacia La zona 1 Que es por aquí A ver si encuentro más Cobre Tú Porque Necesito more More and more And more and more And more Os trunco Vamos a ver Igual estoy equivocado Y por aquí no era No está equivocado Estaba en lo ciertísimo Pues venga Pilla todo lo que puedas Vale Y me tengo que ir con munición De esa Hasta vamos Hasta el puto infinito Tío Que pueda irme yo allí Porque cada dos por tres Van a estar atacando a mi nave Y lo que no quiero es volver Y tener la nave reventada Es que No apetece No apetece Vamos a pillar todo lo que podamos Vamos a hacer lo máximo posible Algo más por aquí Cinco minutos Hasta la próxima Explosión Y sea Entonces En el próximo episodio Anda mira Esta es de un enemigo Una chiquitita No te pides Un enemigo De vete tú a saber Quién carajo es eso Y si hace falta Más Más azufre Nos vamos Donde destruimos Las primeras Grúas ¿Os acordáis? Hace un montón de episodios Los primeros enemigos Que ahí había un mogollón De azufres Es un buen sitio Para irse a por azufre Si no pues cerca De donde haya lava O sea Tampoco es que sea muy Muy peligroso Pero me quiero ir con mucho 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 Que de verdad No sea una preocupación Ah mira Vuelta a salir Vamos a Vamos a espiarles A ver que carajo Hay aquí Esto es lo que no termino De entender Y esto cuando lo hagan online Hostia Que se hay un montón Son malos malosos De estos A ver Por aquí Una puta mierda En el storage Uh que bien Y azufre Pues ya está Si Nada más que yo quiera De vosotros Hasta luego Lucas Vámonos pa casa Vete con La escopeta Hostias Vale Parece que ahí está mi Ahí están Ahí están los tres Van a por mi En serio Que carajo Me he vuelto a cansar Te deberías de curar Un poquito Vale Pero bueno Que te estoy disparando Hijo puta Ay que no me cabe Joder Joder Dejadme Es que no te Quería que eran los de adelante Tío Bueno pues me he gastado Un botiquín médico En nada Pero tampoco pasa nada Corre para allá Ya llegamos Ya llegamos chavales Ya lo tenemos casi Casi Yo creo que con esto Vamos a tener suficiente Y si no pues me voy a por más Ojo que es que no tengo Ningún problema tío A ver Si por este otro lado Por cierto Quítate esto ya de aquí Torretas 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 Por everywhere Vamos a ver A ver Esto Esto Vamos a meterlo todo Aquí Que esté todo en línea Vamos a hacer Todo lo posible Claro que Azufre tenemos 83 O sea nos va a dar Para bastante Mira, mira, mira Vale Ya nos lo ha convertido Teníamos aquí puesto Un montonazo de azufre Un cube Vale ya hemos terminado Ya estos Ahí estamos Open storage No me jodas tío Como que está lleno Pero si teníamos Es que está muy lleno Está muy muy Pero que muy lleno 150 Para hacer unos pocos más A ver Otro módulo De estos De almacenaje De nivel 2 Que me pides Iron plates Iron tubes Y chests O sea que tengo que coger cosas Básicamente Y metérmelas encima Bueno, a ver Pues vamos a coger Yo que sé Mis granadas Ahora tenemos un poquito ¿Cómo era? Iron plates Iron tubes Y un chest Vale ¿Por qué no puedo? Copper bolts Ok Vale Ahí va uno Y ahora Iron disc ¿Qué más era? Ah, pues ya puedo hacerlo Venga Uy, que lentito eres ¿No? Vale Mientras tanto Bueno, no puedo Bueno, sí puedo Un poquito más A ver Claro, pero tampoco Lo quieres llenar Tío Yo lo que quiero Es que me dé Mi módulo 79, 72 Joder 38% Macho Qué lentitud ¿Eh? Qué lentitud Danger 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 No nos da tiempo Tío Tenemos que irnos Bajo tierra Macho Me cago en todo Vamos, corre Que va a estar ya El puñetero volcán Conseguirá el escocés Algún día Vámonos Para abajo Conseguirá el escocés Algún día Terminar de hacer La munición necesaria Para irse a hacer La misión Y matar al enemigo No lo sé Esperemos que sí Tío A ver Tronco Ya se supone Que estamos bajo seguro Venga Perfect Vamos para acá Tenemos esto Pues nada Finished Good man Dámelo ¿Dónde está? No había terminado No decía que Finished Ahí pone Terminado Ah bueno Pues a lo mejor Es porque no está No tenemos energía ¿No? Supongo que Ya está Está encendido ¿Y por qué no? En que What? ¿Cómo? ¿Dónde está? Ah míralo Aquí está Vale Vamos a ponerlo Por aquí Yo que sé Lo voy a poner aquí En este caso ¿Vale? Pum Pum Ya tenemos hueco Para hacer Ahí en plan A lo burro ¿Vale? A lo burrísimo Vamos por acá Y vamos a meternos Pum Eh... ¿Cómo llamamos? Amo Aquí No, que nos falta Copper balls Eso es Components Venga Dale caña aquí Muchísimo Básicamente muchísimos Queremos No sé cuántos lingotes tendré A ver la refinería ¿Puedo hacer más? Sí puedo hacer más Porque no tengo el mapa Para hacer más azufre Pero bueno Aquí métele pues hasta que Reviente esto A ver Va rápido La verdad Bueno, también puedo hacer Unos pocos más 93 de azufre Que no está nada mal Ok All right Tú sigue haciendo Mientras tengamos hueco A ver Y tú hazme Aquí Ahora mismo O métete A hacerme Joder Siempre me equivoco Hasta gastárnoslo todo Vamos a llenar Lo sé Que vamos a llenar El almacén otra vez No me importa Pero es que lo necesito Tío Y ahora me tengo que ir fijando También cómo vamos de carbón Porque el carbón se gasta Y se gasta 237 Yo creo que vamos bien Vale Como ve 61 Tenemos Empezamos a tener bastante Yo creo que con esto Puede ser Con esto puede ser Más que suficiente A ver Copper balls Tenemos que hacer más Copper balls Dale caña ahí Con eso probablemente Sea suficiente Lo que pasa que ya Ahora mismo Nos vamos a gastar Pues todo lo que tenemos aquí Claramente En hacer munición Y irnos pues bien Bien preparados Estamos Vale Cobre ya no nos queda más Azufre nos queda ese poquito Y tenemos copper balls Vale pues mira Nos da para hacer 35 más Si no equivoco Esto no podemos hacer Bueno si podemos hacer más A ver Termina Tampoco voy a hacer muchos más Porque no nos va a dar Por el tema de la azufre Básicamente A ver Pues dale caña ahí Esto es ¿Qué es esto tío? Para hacer munición de esa Pero claro A mi me da un poquito igual Ahora mismo Hacer munición de esa Pues los voy a matar A granadas Esto es con el cristal Iron balls Y cristal Es que bueno De momento vamos a tirar con esto Tenemos un montonazo ¿Por tu tatis? ¿Cuántos hay? 121 Creo que tenemos suficientes 15 de estos Nos hemos quedado sin Azufre parece ser No material Vale amigos Pues yo creo que podemos dejar esto aquí Y en el próximo episodio Ahora sí que estamos preparados Para irnos Al otro lugar Y empezar a matar a gente Desafuradamente A hacer la misión de las grúas Ha sido un episodio un poco De farmear Y estas cosas Pero había que hacerlo Era necesario A mi me ha superado el placer Espero de verdad De verdad Que os haya gustado Y por lo demás Nada Se despide el Scocés Gamer Y nos vemos en el siguiente vídeo Un besito Bye 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 bye